Campesinos en la incertidumbre sobre el programa Sembrando Vida, ya que no hay fecha para cuando inicie la verificación de los predios y los beneficiarios de este subsidio. La preocupación de los hombres del campo es que han sido cancelados los apoyos que recibían por parte de la Zagarpa, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Virgilio Jiménez, junto con un grupo de al menos 30 campesinos de la comunidad de Francisco J. Mújica, en el municipio de Bacalar, buscan ser considerados en este programa que propone entregar 26 mil millones de pesos en este 2020 a medio millón de propietarios rurales. En proyectos, pero no sé ni cuándo van a pagar, no se sabe si la gente va a entrar, pues como ustedes van a revisar los campos, no sabemos si va a entrar la gente o no, pues ya estamos en veremos todavía con eso, porque los apoyos que teníamos de la Zagarpa, del Procampo, pues no los están quitando, ya no, de eso era que vivíamos un poco, pero ahorita ya los quitaron porque ya no los dan nada. El propósito del gobierno federal es sembrar un millón de hectáreas con 100 millones de árboles maderables y frutales en el sur y sureste del país, y por el cual se pretende pagar 5 mil pesos mensuales durante seis años a los beneficiarios, recurso que les caería bien considerando la crisis que se vive en el campo. Ahorita como ni un mayo hubo, ni un agujero, no hubo, no hubo este, por el mal tiempo que hubo, no hubo agua, toda la gente sube allí, el que paga un jornalito y ahí la va a llevar, tranquilo, otro paga otro y así, la gente sube mucho porque no hay recursos, ahorita no hay apoyo de nada. Para Notivisión, Rosy Dorado. Gracias.